Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el sur de España, en un pueblo de la Alpujarra almeriense. Y os preguntaréis, ¿qué hacemos aquí? Os desvelamos la razón por la cual estamos aquí. A nuestras espaldas tenemos Félix, el pueblo en el cual el 13 de agosto se celebrará las Perseidas. En este pueblo se apagarán todas las luces, quedándose totalmente oscuras para divisar las 150 estrellas. ¿Estás viendo eso? Gírate, gírate. Mira, mira lo que hay ahí. ¿Estás viendo? Graba, graba, Pablo. Allí, allí, Pablo, graba.